y hola que tal amigos de youtuber os aquí suaminos 12 continuando con el gameplay de sansis creed 4 black flag bueno hemos llegado a esta pequeña isla que se llama isla de abaco que es la que tenemos que entrar, no estoy seguro si tengo que mantener mi esquema ay dios otamar ya lo estoy sacando la madre al barco pero creo que es aquí, a ver vamos a ver a ver vamos a ver tenemos que entrar aquí que supuestamente es ese lugar me imagino yo no acá hay un mapita mira justo casi desarrollo para cazar animales y despellejarlos para obtener materiales de animales o que esos recursos te permite crear nuevos objetos y mejoras para edward usa la vista de águila para encontrar los animales que puedas acceder ok listo ok esto es para entonces encontrar animalitos toda la cosa y acá acá está el mapa vamos a agarrar esto me sumo apretado estoy seguro si es aquí vamos a ver qué dice acá si creo que es esta isla 400 bueno 749 625 está al lado de un rocón gigante y unas palmeras bueno a ver si es que es este el lugar bueno la pregunta es dónde está ese rocón y esas palmeras y acá también están estas cositas no sé cómo llegar hasta allá arriba por acá tal vez súbele súbele eso es parece que es esta roca creo que es esa roca aunque bueno puede que sea otra isla yo me estoy equivocando aquí hay una atalaya acá está está mal me la pasé por encima este men no te la pases por encima y esta es la atalaya tan chiquitita preferible me subí a la roca tiene mejor vista no bueno sí obviamente la roca es mucho más alta bueno no importa ok tenemos un cofre más acá a ver vamos a agarrarlo ábrelo porque no lo quiero abrir pues que es este otro puntito de esos de acá creo que está acá arriba no puedo subir como siempre la roca ya no se puede subir eso hay un punto sí ahí ya está ok por este árbol de aquí no puedo subir por aquí ahora cómo subo este árbol ah por acá por la palmera claro uno tiene que estar viendo la posición está mal pero edward deja de pasar por donde no debes maldita sea por qué por arriba maldita sea edward eduardo eso es ahí está eso ya está a ver animalitos animalitos del bosque dónde están tenemos que matar dice a dos iguanas y a dos ocelote ven acá ocelote maldito dónde está joder se me escapa se me escapa el pinche minino ahí hay otro espérate toma balazo ahí el pinche gato maldito espérate espérate tamar el gato puto bueno ahí está te mato espérate espérate bueno acá lo cortamos listo tenemos uno ahí está eso te pasa por venir a mí chistoso ahí está listo van dos sería bueno matar más típico ahí matando animales ven acá pinche gatito me pareció ver un lindo gatito ahí está un cangrejo no podemos matar a los cangrejos un cangrejito ahí para hacerme un casco un casco un casco un casco de cangrejo ven acá gato ven acá gato gato no gato vuelve no mal pinche gato maldito ven aquí ven aquí gato puto hay otro hay otro es acá es acá se me escapan los gatos bueno a ver las iguanas dónde están las iguanitas iguana 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 dónde está la iguana no la veo sé que por aquí deben estar a ver vamos a ver en el mapa porque en el mapa nos dice ah ok estoy en zona de ocelotes qué es eso ocelote ok es la imagen de los ocelotes que está las iguanas vamos entonces a la zona de las iguanas que está por allá todavía ya me estaba regresando entonces hay un mensaje en la botella por allá a la izquierda un mensaje en la botella ahí está la iguana iguana come iguana pobrecita matando animales que no tienen nada que ver pero pues ya acá hay otra toma ahí pobrecita pinche peje de lagarto muy bien ya tenemos ahora sí podemos desarrollar unas cosillas que está aquí en desarrollo y ponemos pistolera número 2 confirmar ahora sí tenemos dos pistolas mínimos es lo necesario para la siguiente necesitamos piel de ballena jorobana y piel de el crocodile bueno después mejores salud también tenemos ahí los los corazales vamos a mejorar y para el siguiente sería piel de ciervo piel de jaguar piel de gran tiburón blanco bolsa de munición pisar una piel de jabalí un chingo de cosas que tenemos que ir sacando con los animalitos del bosque y pues nada ahí también para los trajes no hay un montón de cosas de trajes de tardos del dardo de cuerda todavía acá eso vamos sacando igualmente matando un montón de animalitos que no tienen nada que ver pobrecitos pero ya hay que ir aprovechando hay que ir aprovechando matando todo lo que se encuentre por el momento antes de que se nos pase siempre es bueno es bueno ir sacando materiales pero no maten a los animalitos no los maten en el juego sí en el juego maten chingueselos todos los animales pero en la vida real pobrecito pero bueno a ver otra iguana ajá qué es eso un delfín daniel alejandro delfín hay que un par de iguanas dos por uno ¿a dónde vas? se me escapa se me escapa el iguan ajá vio que su compañero se murió dijo no me voy a la verga ajá toma ahí eso es hay otra iguana que justo se me le di para verlo ahí toma ahí no sé si me vaya a servir para algo más las iguanas pero por si acaso ¿no? y también a los oceldotes ahorita vamos a buscarlos para seguir matando más ahí vamos a a dejarlos hasta el borde de la extinción ahí de todos los animales a ver por acá deben estar los oceldotes ahí está ahí está míralo 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 camina toma puto balazo en toda la toda la jeta viene su amigo viene su amigo se lo va a comer toma ahí eso es listo vamos a ir cargando el arma ya no veo más ya no hay más listo vámonos nomás el barquito como está cerca aquí nadando eso es y ahora nos tenemos que dirigir me imagino a Nassau donde están los piratas malos malvados no mentira bueno a los piratas se les considera como malos pero bueno a ver ¿qué dice mi negro? ¿qué tal? ¿has encontrado lo que necesitas? a huevo maní lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos amigo pero me he hecho otra pistolera ahora solo necesito la pistola toma sacada de la bodega como dijiste es poco más que una cerbatana pero servirá bien hemos descansado o aguantamos un poco más le vemos en clase la tripulación necesita llegar a la civilización no encontraremos civilización en Nassau pero es un buen lugar para divertirse misión completada muy bien dispararle a un iguana tenía que dispararle a un iguana mata a uno celote con el cien lo malo que no te dice ahí la secundaria pero bueno multipistolas pulsa triángulo varias veces para chingártelos a todos listo muy bien muy bien vámonos de aquí también antes de empezar acá la misión antes de empezar la misión me puse a a destruir algunos barquitos que estaban por ahí fregándome la vida de paso que saco materiales es lo bueno y como era de bajo nivel pues fácil y con poquito de vida y eso que tengo acá hay otro para saquear vamos a la izquierda eso es que bonito como ganda mira que bueno y eso porque tiene una amarilla una zona roja ¿no? vamos a abordar eso ay cabrón ¿qué pasó? ¿por qué? ¿un aviso? ¿qué tal? me van a matar una restringida desincronizado claro me choqué contra el barquito ya lo iba a matar pero me morí yo también qué desgracia bueno no importa yo me imaginaba que me hubieran pero para el otro lado 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 oye y el barco que bueno que destruí ¿qué fue? no me lo contaron no me lo mataron Bueno, después ya van a aparecer lo que son los viajes rápidos, así que después ya... Ahí está, viajará nomás. ¡Ah, nomás! ¡Qué bien! Justo, sin querer queriendo, llegamos a Nassau. A ver, vamos a ver qué nos dicen ahora. Nassau, Bahamas, septiembre de 1715. Adelante, Capitán Andrajos. Dime que estoy arrestado. ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra. Te veré en tierra. Y llegamos con nuestros causas. Un Nassau, tenemos siete atalayas, dos contratos de asesinos, un chingo de cofre, pero bueno. A ver, sería bueno ir agarrando atalayas y tal cosa. ¿Qué era eso? Ah, pero el barco, ¿verdad? A ver... ¡Vendeme! ¿Qué? ¿No puedo? ¡Tamá, no puedo! Bueno, X. No me deja. Vamos entonces. A ver, ¿de armas? Mínimo de armas, yo creo que sí. ¡Tamá, ya vi una escalera ahí! Ok. Ah, la causa. Vendeme armas. Atuendos, vamos a atuendos, obras de arte. ¿Verdad que las espadas agarré las que me dieron de acá? Estas de aquí. ¿Qué tal? Ahora sí las puedo usar, qué bien. Las espadas... No, estas las de Toledo. Yo quiero, ¿por qué no puedo? No me deja. ¡Tamá! No me dejé equiparme las de Toledo. O sea, ya las saqué, pero no me deja. Parece que eso es en el barco, que sepa yo, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿dónde están...? Las espadas que compré, ¿no? ¡La madre! O también espada que compré. Me equipe otra que no era. Sables británicos, ¿qué era esa, no? Sí, 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 esa es la que... ¿Me la equipe? ¿Yo me la equipe? Sí, me la equipe de Toledo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No que no se podía? ¡La madre de pinche juego! A ver... Ahorita que tengo... Esa de acá, ok. Munición, me imagino que tengo todo. Por ese caso, ya está. Atuendos... Bueno, también tengo los de... Los de los asesinos que están aquí al final. Vamos a ponerlos de Connor, porque a mí me gusta el de Connor. Por un ratito, ¿no? En la siguiente vez seguimos nomás con el traje original. ¡Ah, no! No hay más bienvenida aquí. ¡Ah, está! ¡Soy Connor, mira! Me volví con Connor. Soy mi nieto, güey. Bueno, ya, vamos a cambiar a normal el traje normal. Está chévere los trajes, obviamente. Pero bueno, vamos a ponernos el normal. ¿Eso es capa marrón? ¿El normal es capa marrón? ¿Un caedor? ¿Qué? No, ese es el original. Claro. El de capa marrón es... Otra cosa, ¿no? O sea... Acá tenemos un montón de trajes diferentes que van a estar en cuesta. Es un momento. Capa marrón, ¿no? Una capa marrón apreciada por los marineros, por su resistencia. Ok. Bueno, nada, no importa. Vamos a dejármelo con su traje normal. Y vender cargamento. Vamos a vender el cargamento que tenemos. El ron, como siempre. Vender productos de casa también. Vamos a ir... Ah, no. Estas cosas no. Vamos a dejarlas nomás para ir reforzando lo que es las mejores cosas. Y ya está. Listo. Vámonos a la siguiente misión que se nos pase el tiempo. Se nos pase el tiempo. Rápido, vámonos. Lo malo es que no sé dónde está. Solo sé que está por ahí. Estas son las misiones de asesinato. Que eso vamos a hacer en los streamings, ya saben. Aunque ya me hice algunas, como digo. Pero no importa. Y obviamente las misiones de asesinato nos dan las espadas esas de pistola. Así que... Esas son las importantes. Pero bueno, llegamos. A ver. Mi querido Mika, ¿qué necesita? Se necesita personal. A ver. Mis ojos llenos de salitre no creen lo que ven. Ven y toma un trago. Buenos días. Eh, Kenway. ¿Quién es este? Es mi negrazo, digo... Adewale. Oficial de cubierta del Yagdo. Ah, güero. ¿Yagdo? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigol y James Kidd. Habla como... Desde lejito, ¿no? He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, ven. Ade me salvó la vida. Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré... ¿A quién puedo reclutar? Vámonos, Minig... Manig... A ver... Vamos a ir a reclutar gente, creo. Creo. Tripulación de Kenwa. El indicador de nuestra muestra la fortaleza de tu tripulación. La tripulación es un recurso esencial que te permite saquear barcos. Ok. Entre más gente, me imagino que pues mejor, ¿no? Hay dos formas de reclutar triplones. Contratando gente en la taberna o ayudando a piratas en apuros. Ok. Listo. Vámonos entonces a reclutar. Obviamente en apuros. Porque en la taberna te vamos a estar gastando plata para mí. Ahí, ni cuentas, ni cuentas, eran que yo me metí en la pelea. Mira, ni cuentas, eran que ya está. Semi-Nigri. Ah, miren, es italiano. Un negro italiano. Cuidado, cuidado. La raza distinta. A ver, ¿cómo ven? Sacamos ahí más dinero, más cosillas. Quita, se quita ese señor. Vamos a ver, seguimos sacando aquí a gente. Mira esas niggis, maniggis. Quita. Están las misiones de asesinato, que eso ya he dicho. Ya vamos a hacerlo en streaming. ¿Cuándo? No sé, pero lo vamos a hacer. No se preocupen. Y si ya hice streaming antes de este video, pues... Pues significa que ya lo hicimos. Ya. X. Esa es la gallina. Cuidado. Ok, aquí adentro. Sí, aquí adentro. Esa es idiota. Mira, me volvió asesino. Cuidado. Le pongo la capucha y me vuelvo asesino. Todos me miran, pero... No pasa nada. No pasa nada. Ni cuenta, ni cuenta, ni cuenta se da. Soy un asesino de elite. Ven aquí, chistoso. Ay, hermano. Just tiran ahí. Listo. Vámonos. A la verdad que no me empujen. Hasta que los vengo a salvar y me vienen a empujar. No mal. Mira, mira, mira. Quítese, 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 que yo los saqueo. Son míos, son míos. Son míos, causa. Llévense las espadas si quieren, pero yo solo les saco las platas. Ahí está. Listo. Vámonos. Vamos a buscar más tripulación. Lo raro es que a veces no hay música, ¿no? En el juego, por lo que se queda todo en silencio. No extraño. ¿O te habrá acomodo? A ver. Vamos a rodear. Mira, ni cuenta se van a dar los chistosos. Sube, pues. ¡Madre, Edward! Joder. ¡Sube! Estoy diciendo que suba el maldito. ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, weón! ¡Corre! ¡Fuga, fuga! Aquí hay un cofre. ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba acá abajo? No lo veo. Lo escucho el cofre, pero no lo veo. ¡Qué raro! A ver, acá arriba tal vez. El paso es que agarramos la atalaya si es que puedo subir. ¡La madre! ¡Uy, fue pinche Eduardo! A ver. Eduardo Kenway. Eso es. Listo. ¡Qué bonita la atalaya! ¡Qué hermosa! Toda hecha tiras. Parece que es una de iglesia, ¿no? Algo así. Pero no lo veo el cofre. Supuestamente hay un cofre por acá. No lo veo. Es una mentira. Me han engañado. Ah, no. Ahí es abajo. Otra vez le di a sincronizar. Me equivoqué. Me equivoqué. O está debajo del suelo. ¿Qué fue? Ese bubeo típico juego bubeado. ¿Qué fuego de bubeo? Eso no está bubeado. Eso es. ¿Dónde está el cofre? A ver. Que no lo veo. No hay. ¡Qué mentira! X. Bueno. Falta uno para... Para salvar. ¿Verdad que suena el cofre ahí? Me tiene ahí. Diciendo. ¡Oh! ¡Agárrame! A ver. Eso es. Y acá está la siguiente tripulación. Y con eso ya terminamos. Ya ni modo. Como siempre son dos misiones. Pero es como que no sentí que la anterior fuera misión. Pero bueno. Tiense aquí. Tiense. ¿Cómo le...? ¿Cómo le...? ¡Au! Ok. Dame tu espana. Toma ahí. ¡Au! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Eso te pasa por chistoso. ¡Oh, madre mía! ¡Eso, ja, ja! ¡Ya me dejo ese espagueti! Está salvado a mi querido amigo Manikin. Gracias. De corazón, Eduard. ¡Ah! Ya me conocía todavía. Ese es mi causa. Ya te espero en la tripulación. Y este... El monje Shaolin. Ah, la causa. Yo también soy monje. Cuidado. Bueno, listo. Lo voy a dejar hasta aquí entonces. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4 Black Flag. Recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chau, chau! Cuidado, cuidado que tensarta la espada. Cuidado. Mira, mira cómo te las muevo. Mira cómo te las muevo. Nos vemos. ¡Chau! Cuidado. Cuidado. Cuidado.